Cenami ha indicado que las altas temperaturas van a continuar todo el mes de marzo, durante el día y la noche. Además, anunciaron que el verano se extenderá hasta el mes de mayo con temperaturas por encima de lo normal. Aún no saqué las prendas de otoño, porque el verano se extenderá hasta el mes de mayo. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami, la sensación de calor se seguirá sintiendo, sobre todo en la costa norte, centro y sierra sur del país. Las condiciones cálidas también afectarían a los meses de otoño. No tendríamos todavía temperaturas más altas de lo normal hasta el mes de mayo. Va a influir con mayor fuerza, digamos, en lo que es la costa norte y la costa central, que es donde tiene una mayor influencia en estas temperaturas mucho más cálidas. Sin embargo, también debido a que en la parte de la sierra sur, las precipitaciones están siendo menos frecuentes de los sueles. No significa que no ocurran, sino que no se producen de una forma tan recurrente como otros años. También hay días despejados que también producen un incremento en las temperaturas diurnas. La especialista señaló que tanto el fenómeno del niño global como el costero, que empezaron en marzo del año pasado, se han mezclado, haciendo que los últimos días y noches hayan sido calurosos. Sin embargo, habrá algunos eventos refrescantes de manera esporádica, provenientes de vientos fríos que vienen del sur. Se espera que el anticiclón vuelva a acercarse a partir del 11 de marzo, que también favorecería que las temperaturas vuelvan a descender. Pero todo esto dentro del marco de un verano cálido. No tendríamos unas condiciones cálidas todavía que se esperan hasta mayo. La ola de calor también afectará las noches. Incluso en el Callao se ha llegado a tener picos nunca antes registrados. Todavía tendríamos las condiciones. Tenemos actualmente una ola de calor nocturna que se presenta en el Callao. Tenemos ya hasta la fecha, hasta el 6 de marzo, seis noches cálidas consecutivas que están favoreciendo estas condiciones mucho más cálidas del usual, con un raco de temperaturas de entre 22.5 hasta 23.5 de temperaturas. La especialista recomendó seguir utilizando protectores solares, lentes, sombreros de ala ancha y sobre todo mantenerse bien hidratado.